Pero, ¿usted es niño? ¿Por su mamá es niño? Hermelindo Díaz, niño. Díaz con mi papá, niño con mi mamá. O sea que usted ha vivido casi toda la vida en la chamba. Me muero que yo de ver en la chamba. ¿Y de qué vivía Hermelindo antes? ¿De qué vivía? ¿Cuando joven de qué vivía usted? Yo que estaba de mozo, trabajaba atro.